La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de sus áreas de inteligencia y táctica, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y apoyo de autoridades federales, desplegaron un operativo que derivó en el aseguramiento de equipo táctico y armamento, perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, usado para equipar a integrantes de esa organización en la Comisión de Hechos Ilícitos. En relación a lo asegurado, peritos de la Fiscalía General del Estado revisan diversos objetos, entre ellos, un par de placas, una placa de motocicleta, algunos documentos que corresponden con actividades delictivas, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación iniciada por estos hechos y correlacionadas con otras investigaciones. También se aseguraron, 30 granadas artesanales de mecha, 28 chalecos balísticos, 26 cascos balísticos, 57 cajas de cartuchos de alto calibre, 2 armas largas, 13 cargadores de carrete, abastecidos para arma corta y larga. Entre lo asegurado que ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, figuran mantas en donde amenazan y señalan a otros infractores, que estaban a punto de ser colocadas en lugares públicos.